Eba Leal fue sacada escondidas de familiares, de amigos, de todos los abogados por estas guardias. No la dejan ni ver. Tía, mira para acá. Mira para acá, voltea. La sacaron a escondidas. Estamos transmitiendo en vivo para 50.000 personas en Instagram, Televen, la noticia. La están sacando a escondidas de todos los familiares y abogados y amigos porque no quieren dejarla ver. No quieren dejar ver a Eba Leal. No la quieren dejar ver. ¿Cómo te sientes, Eba? ¿Cómo te sientes? La están sacando a escondidas estos funcionarios, de familiares, de todos. Estamos con Eba Leal en esta forz que tiene esta placa de la guardia. Vean cómo se la llevan a escondidas por los laterales. Tiene que decir que no acepte defensa con... Defensa. Defensa con defensor por... Libertad para Eba Leal. Libertad.